Bueno, estamos en el despacho del Intendente Pablo Petreca, junto al Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias, Fabián Agosti. Intendente, acaban de terminar una reunión de la cual han participado otros dirigentes del sindicato y también funcionarios del Ejecutivo. ¿En qué consistió el encuentro? El encuentro consistió en haber llegado a un acuerdo, y luego de varias reuniones que se han mantenido con todo el sector del sindicato y nuestro equipo de paritarias, y luego de la séptima propuesta que hemos ofrecido, tanto a Obras Sanitarias como al sector de municipales, Obras Sanitarias ha aceptado la propuesta, así que estamos contentos de que de cuatro sindicatos ya haya acuerdos en tres, así que también agradecerles el trabajo que han venido realizando y el esfuerzo también. En este caso, la propuesta salarial que hemos realizado, la séptima propuesta salarial, el sindicato de Obras Sanitarias lo ha aceptado, así que ahí seguiremos trabajando como en el primer día, para estar todos concentrados en poder seguir dando servicios y, por supuesto, obras en algo tan esencial como en el caso de Obras Sanitarias, que es Agua y Cloaca. Fabián Agosti, uno imagina que la propuesta ha sido puesta a consideración de los trabajadores y que finalmente ha sido aceptada. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos primero la propuesta de reunión de comisión, la analizamos y hoy la planteamos en asamblea, donde por mayoría, obviamente, aceptó dicha propuesta. Bien, ¿no deja satisfecho poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo? Sí, obviamente. Siempre uno quisiera más, es lo que nosotros veníamos peleando. Sabemos dentro de las posibilidades y todo lo que se estuvo charlando en cada reunión paritaria. Pero bueno, creo que lo que pudimos llegar a tratar de cerrar, obviamente, que nos pone contentos que podamos llegar a cerrar ese acuerdo. Bien, imagino, Intendente, que para ustedes también, como Ejecutivo, poder llegar a un acuerdo, como decía al principio, con otro sindicato más. Nosotros celebramos que ya podemos estar concentrados y ya podemos estar planificando las obras y los trabajos que tenemos pendientes en cuanto a lo que son las sanitarias. Y anhelamos también y bregamos para que este diálogo también no se corte. Aún nos queda todavía un sector por arreglar, por acordar. Así que, de nuestra parte, van a encontrar también un municipio de puertas abiertas para que en el marco de las paritarias, en el marco del diálogo, también podamos llegar a un acuerdo. Y entender también que, bueno, hasta acá llegamos como propuesta, ¿no?, en cuanto a lo que son los fondos públicos. Pero, bueno, poder también avanzar, poder seguir trabajando. Y la responsabilidad y el compromiso nuestro de que ningún empleado municipal va a perder por inflación. Las modificaciones que hemos hecho también a las cláusulas de revisión, de garantizar también, bueno, que juntarnos en el momento que sea necesario y no fijar fechas establecidas. Así que, bueno, creo que esto ha hecho también lograr credibilidad en ambas partes. Y eso nos permitió también poder llegar a este acuerdo con esta séptima propuesta. Que, como te decía, anhelamos también que se pueda finalizar en el resto de los empleados municipales.